Los estilistas de SPA están nuevamente bajo crítica por los atuendos de Karina. Los fans a menudo han criticado al equipo de diseño detrás de SPA debido a errores a veces peligrosos cometidos con el estilo del grupo. Por ejemplo, los atuendos de Karina tenían dobladillos, sueltos, zapatos rotos para que los usara la idol mientras actuaba en el escenario. Ahora los fans han vuelto a criticar a los estilistas de SPA después de una actuación. Una de las actuaciones ocurrió el 2 de junio en el concierto K-Web 2024, en el cual desafortunadamente NingNing no participó debido a problemas de salud. Durante ese festival Karina lucía hermosa como siempre, luciendo un conjunto completamente de mezclilla. Sin embargo, por muy bien que se viera con el atuendo, parece que podría no haber sido apropiado para que ella actuara con él. En algunas fotos y videos tomados por fans, la parte superior del atuendo parece hundirse en la piel de la idol. La mezclilla es un material muy rígido y no tan moldeable como otros materiales, lo que significa que no necesariamente tiene la flexibilidad necesaria para un atuendo de alto rendimiento. Esto parece haber resultado en que el atuendo frotara la piel de Karina en el costado y el pecho y provocara que su piel se pusiera roja. Si bien no parece que Karina haya sufrido o demostrado heridas abiertas, el movimiento continuo podría haber causado una abrasión dolorosa que pudo terminar ensangrado. Este tipo de riesgo no ha sentado bien a los fans, quienes han exigido que los estilistas del grupo tomen medidas para mantener a las miembros seguras.